El día está nublado y mi mente está despejada Y cuando yo me siento gris mi mente está anestesiada Escribiendo en el escritorio el corazón lleno de tinta Las botellas vacías y mi panza está que revienta Tomando porquería como José todos los días Un cigarro de alegría con mis panas y malilla Por tanta puta droga y por no ser sano del todo Y las malpasadas y a veces por dormir en lodo No es mi suerte, así es mi forma de vivir Por eso no me quejo y no me voy a arrepentir Consciente estoy de mis actos pero me quieren intimidar Esos tiempos ya se fueron, eso no va a pasar Cargo malas vibras por su puto mal agüero Complicaciones presagian y me siento inseguro Pero todo es mental así que váyanse a la verga Que este perro por más que lo quiera no va a tirar cuerda Aún me queda cuerda para seguirlos jodiendo Y sin intenciones por su atención a lo que tengo La panza llena y el corazón sigue triste Y esta vez no fue por ti, fue porque pa' mí ya fuiste Este lado del estado está pesado y no ha pasado la tormenta Por eso dudo que esto haya acabado Por eso dudo que esto haya acabado Por eso dudo que esto haya acabado Uno más del barrio, la glock ya clavada en el panto No hay halago, solamente es mi único respaldo Los nudillos destrozados por andar de vago Y en este momento me encuentro controlando Con dos, tres carnales metidos desde morrillos En el pinche jale del estado de guerrero Sale puro loco, bien prendido por el foco Pero a las vergas porque todo el día llueve plomo La de paso no, vas directo para el pozo Por eso me la llevo chilencones que G-Rap Papá, nunca necesité de ese viejón Para ser lo que ahora soy Amor y respeto pa' Yanet Por ella yo me juego el pellejo Mi clica sabe que por ellos yo me fleto Black cargan hasta el pinche cementerio perro Sé que algunos quieren verme abajo Desde los doce que lo andan intentando Mientras yo sigo cotorreando Con todos los locos del pinche barrio Con todos los locos del pinche barrio